Febrero no es sólo el mes del amor, es también el mes dedicado a quienes ejercen el trabajo que se realiza en un laboratorio clínico. En Santa Ana, la Universidad UNASA es la encargada de formar a las futuras generaciones. Uno de los perfiles más importantes que nosotros solicitamos es que a los estudiantes les tiene que encantar el poder servir a los demás, y también investigar. Nosotros aquí fomentamos mucho la investigación en cátedra, así como también la proyección social, donde pues les despertamos a ellos el espíritu de servicio, la solidaridad, y les tiene que sobremanera encantar el hecho de poder servir a los demás. En el marco de esa celebración, la institución realizó actividades conjuntas. UNASA en esta oportunidad lo quiso celebrar invitando a los padres de familia de todos nuestros estudiantes, comentarles que le hemos regalado a los padres exámenes como glucosa, colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Así es que UNASA se siente pues muy satisfecha de haber celebrado el Día del Profesional en Laboratorio Clínico, otorcando de este regalo a las personas más importantes de nuestros estudiantes, que son sus papás. Entre tubos de ensayo, reactivos y pipetas, las futuras generaciones transcurren sus horas en busca de perfeccionar sus conocimientos. Me gusta mucho porque nos brinda la oportunidad de prestar servicio a las demás personas, y especialmente en la actividad del día de hoy, poder brindar resultados acerca de los exámenes más cotidianos, como son glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Es una carrera donde nos brinda un campeón muy amplio para el trabajo, así también entregar buenos resultados a los padres de familia como es ahora, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de recibir muchos padres de familia, entonces se siente satisfactorio ver que podemos contribuir en la salud de cada uno de ellos. Los grandes responsables de esos conocimientos son los docentes, quienes con recelo y paciencia instruyen a los educandos para que cada día mejoren. Comprometida con la misión institucional, comprometida con el país, comprometida con mis estudiantes, para dar siempre lo mejor, ¿verdad? Capacitarnos constantemente, es lo que hacemos nosotros como labor docente. Un aspecto esencial para ejercer como laboratorista es la bioseguridad. Acá se toma en cuenta el correcto uso de gabacha, guantes, zapatos y gorro. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.